Una advertencia de la palabra de Dios, Fitz Springmeier. La belleza de la mentira crea la tentación de creerla. Este es un mensaje sobre las mentiras de nuestra generación torcida moderna envuelta en la Matrix en lugares torcidos. Los cuentos de hadas solían introducirse diciendo, érase una vez, pero ahora se transmiten como informes de noticias, asesoramiento de expertos, estudios científicos y ciencia. En la batalla espiritual, el guerrero espiritual debe estar alerta, ya que las tentaciones vienen rápidamente y las respuestas deben ser rápidas y correctas. Esta publicación es para ayudar a nuestra preparación. La palabra de Dios nos advierte de una verdad profética, porque cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Esto me recuerda a las instrucciones dadas a los líderes comunistas nacionales para que siempre oculten el estado de las cosas. Parafraseando, cuando sea débil, pretenda ser fuerte, y cuando estés fuerte, finge ser débil. A la generación de hoy, le encanta doblar y convertir la realidad en ficción y mezclar la imitación genuina con la verdadera. Los millennials han esperado a la gente robot, a los cyborgs, en parte a criaturas y animales, a la digitalización de la vida cotidiana, una realidad de Mads Headroom y otras nuevas realidades virtuales, que incluyen artículos inteligentes como ropa inteligente e implantes cibernéticos. Muchos esperan con ansias la eliminación de copias impresas y la digitalización del conocimiento, lo que creará un conocimiento reescribible, al estilo del libro de 1984. Recientemente, mis libros de texto en la universidad estaban en la computadora, pero algunos de nosotros, los apologistas de la vieja escuela, obtuvimos los libros de texto reales, que eran mucho más fáciles y ventajosos de usar. Cuando recién estuve en la universidad, del 2015 al 2016, los millennials creían que era la primera generación en hacer las cosas bien, como la eliminación del género. Me acordé de Proverbios 30.12. Hay una generación que es pura a sus propios ojos y, sin embargo, no se elimina de su inmundicia. La palabra advierte que el mal odia la luz. Las naciones que odiaban la luz de la verdad fueron referidas como una nación torcida en las escrituras. Aquellos cuyos caminos fueron torcidos también se mencionan en revelaciones. Hay de los que llaman mal al bien y bien al mal, que trocan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Hay de aquellos que son sabios a sus propios ojos y prudentes a sus propios ojos. La palabra contrasta a Dios con una generación torcida en Deuteronomio 32. Un Dios de verdad justo y correcto. Son una generación perversa y torcida. Los expertos aprobados dispensan la verdad en lugar de permitir que la verdad hable por sí misma. En contraste, la canción dice, sé que Él vive porque Él vive dentro de mi corazón. La verdad del Espíritu Santo, establecida con justicia y bondad, puede hablar por sí misma. No hay necesidad de prueba del mundo. Por ejemplo, sabes que existes porque ese es el sentido común. Pero los filósofos del mundo deben superar los obstáculos mentales filosóficos para llegar a, pienso, luego, existo. Es similar a los tiempos del Nuevo Testamento que las Escrituras describen. Para los judíos se requiere una señal y los griegos buscan sabiduría. Y sin embargo, el mundo por sabiduría no conoció a Dios, debido a que los líderes religiosos querían una señal del cielo para probar que Yeshúa era real y Yeshúa repetidamente los llamó perversos y torcidos. Entonces, la verdad en el Sistema Mundial de Sistemas es establecida por expertos que dan signos y sabiduría. ¿Ver realmente es una buena manera de creer? Innumerables imágenes falsas son mostradas por el mundo, e incluso en tiempos bíblicos. Muchos cristianos han sido víctimas de este proceso de verdad mundana, siguiendo falsos maestros, falsas traducciones de la Biblia y falsas críticas de Dios y su palabra. Ahora, necesitamos estar en guardia por cómo los expertos pueden torcer y girar las cosas. Cuando las personas se rebelan contra Cristo, les digo que Él es discernido espiritualmente, lo cual es cierto, si eres malvado y odias la luz, no verás que Él es majestuoso y lleno de verdad. Como dijo Cristo, citado por Juan, prueba sus palabras y descubrirás que son de Dios. Cristo dijo que debemos perder nuestra vida en el mundo para encontrarla en Él. El que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué dones, talentos y bendiciones te ha dado Dios? Deberíamos tener corazones agradecidos y hacer melodía en tu corazón. La guerra espiritual es fea, como la guerra en general. El vencedor de la guerra espiritual con el mundo se verá sucio y, a menudo, así será herido, pero vivirá para pelear nuevamente. Generalmente, no hay una manera fácil de ganar en la guerra espiritual. Necesitamos estar alertas y tener una fe viva en Dios y en su Hijo Cristo. Por lo tanto, debemos ser amables con aquellos de la fe que se ven sucios y heridos en sus batallas espirituales, en lugar de rechazarlos y menospreciarlos. Todos los días nos enfrentaremos a las hermosas mentiras del mundo. Debemos ponernos nuestra armadura espiritual cada día y estar atentos a estas tentaciones. Que tengan un hermoso año nuevo en Cristo, mis hermanos y hermanas. Fritz Springmeier Muy bien, pues hasta aquí el nuevo artículo de Fritz Springmeier, el cual ha estado un poco más activo que en el pasado en su Facebook y, según Fritz, está preparando un nuevo libro. Yo he estado traduciendo los artículos de Fritz en los que veo que son importantes. Y los estaré subiendo a Patreon y también los estaré narrando por aquí. Muy bien, pues espero que pasen una excelente tarde y que disfruten de su día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.